Guaricolca en el corazón del Perú Con un incomparable pasado histórico, donde las primeras huellas del hombre andino quedaron como vestigios por estos lugares, con la formación de grandes santuarios que tienen sus inicios hace 10.000 años, al paso del tiempo formaron una de las culturas más importantes del Perú, denominada la cultura Tarama, que estuvo localizada en la región Junín, corazón del Perú. Abre a Cuelca 14 km casi llegamos a Guaricolca, en este lugar podemos encontrar el Santuario Rupestre, el más grande que encontré en Perú hasta ahora, en la que hay unos tres MILLONES, 600 rupestre paintings desde hace 10.000 años, representando a Dios y la forma de la vida en esos tiempos. Están guardados y protegidos por los jardines de Mamawari Vamos por la misma ruta, podemos encontrar la caja en el cielo blanco Lo sucedió en muchos eventos misteriosos durante la jornada llamada Explorando la Estrema En esta ruta ampliante también podemos encontrar Tilarwai un edificio arqueológico donde podemos apreciar muchos edificios grandes También, el diseño que en este lugar vive la Curaca Mamawari En esta ruta En esta ruta como el guancal loma que mantiene un rato cúbar y podemos sentir la magia de las voces de la construcción en la construcción de la construcción. Podemos observar muchas figuras de la construcción como si la legendas de Condor fuera de verdad. Gracias por ver el video.